Hola a todos, bienvenidos a Sandra Cines, play, 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 play ¡Jarolín! ¡Jarolín, ¿dónde tú estás? Ven, corre, que te tengo una sorpresa ¡Voy, si de sal, voy! ¡Oh, mira! ¡Si de sal! Mira, agarra ahí un poquito de comida, coge Ay, gracias, gracias porque no tengo nada Mira, te di la mitad, ¿tú sabes por qué? ¿Por qué? Cuéntame Porque tienes que venir conmigo que vamos a explorar este mundo que tiene una peculiaridad Pero todavía no te digo cuál es A ver si tú te das cuenta Dale, empieza a caminar, ven, ven conmigo Yo veo todo normal ahora mismo Ven, ven, ya yo vi una cosa Ya yo vi una cosa Alabao, ¿qué pasó, Ciresal? Mira, ve, mira, ve si te das cuenta Oye, yo la vi enseguida, mira ¡Mira! Alabao, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Es un muñequito kawaii Es un tronco ¡Mira! ¡Una tierra! ¡Una tierra, Aarol! Aquí los bloques caminan y tienen vida Y tú sabes que los podemos alimentar, los podemos reproducir Son como animalitos, ¿no? Sí, están como kawaii Mira qué linda la carita de la tierra Mira, Aarolín, mira, mira Voy a agarrar un poquito de tierra, mira Mira lo que pasa, mira A ver, a ver Mira, Aarolín, mira ¡Me sigue! ¡Mira! ¡Ah, como los animales en Minecraft! ¡Ah, porque come tierra! ¡Mira! ¡Me dio corazón! ¡Mira, tiene corazones! ¿Será que pare? Pues él Sí, las puedes reproducir Lo que tendrías que encontrar Otra tierrita Igual que ella ¡Claro, claro! ¡Dale, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos para que veas! Tiresal, y si hacemos un correr Y las guardamos Y coleccionamos Los que hay ¡Ay, esa idea está buena! ¡Mira una grava! Una grava aquí A ver Aquí abajo hay una miel ¡Ay, qué linda! ¡Qué linda está la miel! Sí, porque la miel Es como transparentosa Se ve como un slime Sí, sí Es que se parecen, ¿eh? Yo voy cogiendo Un poquito de madera Ciresal Pues si tú quieres Que te ayude con el correr Dale, Jarolin Yo estoy loca Por alimentar el árbol A ver Voy a coger un poquito de madera Mira, vamos a hacernos Unas herramientas también Sí, yo estoy en eso Ya, Ciresal Para poder explorar Si tú quieres que te ayude Yo te ayudo Dale, dale Ya tengo meses de grasteo Ciresal ¡Ay! ¿Dónde estás? ¿Estás muy lejos de mí? No, estoy donde estaba la grava Ah, dale, dale Para no estar gastando Mira los baticos Mira qué arbolito Que estoy loca Por darte de comer ¿Alabao? ¿Me diste? Tú chocaste con algo, ¿no? Me diste Ah, que yo soy fuerte No esté conmigo, si lo sé Yo aquí tengo bastante madera Con este árbol Este árbol está grande, ¿eh? Mira, yo como tengo madera Yo sí tengo madera Ok, vamos ¡Alabao! Me quité hace las veces de grasteo Mira el tronco Aquí está el tronco Sí, vamos a darle comida Yo creo que voy a hacer Tiene que ser tronco de madera normal, Jarolin No le puedes dar la madera procesada Yo tengo, yo tengo Yo tengo Coge, coge, coge Le di, ¿eh? Mira, me puso corazones Mira, Jaros, para allá Aquello que es una lana Una lana Jaros, para allá hay una pila de bloque Ven, ven Y uno negro ¿Qué será ese? Será lana negra Mira, Jarolin ¡Ay, Marielita! ¡Están encantadas! ¡Hello! Oye, el negro no sé qué es El negro es el carbón Que se hace un tipo de carbón Dios mío, ¿qué es eso? Que se hace con el alga El alga, cuando tú la quemas en el horno Se hace este bloque Oye, pero no me quiere mirar a la cara Estoy loca por verlo de frente Pero me huye Ven acá, carbóncito Mira, que linda tú estás Va a dar lo más bonito, la verdad Esto será lana o será concreto Porque tiene textura de concreto Mira, mira, se están dando besitos Dios mío, hay tres de estas aquí Jarolin Dímelo, si eres así Oye, yo propongo que veamos La mayor cantidad de bloques posible Estoy loca por ver En algo de lane, por ejemplo Pero mira, es para lane Habría que ir a lane Bueno, no sé Y la candela, por ejemplo, el fuego Ay, Dios mío, va a oscurecer Vamos a caminar por ahí, a ver Dale, vamos Hasta ahora, el que más más me ha gustado ¿Sabes cuál es? El bloquecito de carbón Estaba demasiado cómico Yo también coincido contigo Aunque el árbol, el árbol Sí, sí, sí El árbol está en el primer lugar Y en segundo lugar el carbón Vayan dejando dicho en los comentarios Hasta ahora cuál es el bloque Que más les parece lindo Dios, qué clase de atardecer Guau, qué belleza Jarolin, me preocupa que no podemos dormir No tenemos cama ni nada Mira, si de ser Allá hay los hongos gigantes Vamos, vamos a mirar Mira, un bloque de andecita ¿Cómo se llama? ¿Qué es eso? Es diorita, ¿no? Mira, ahí con su bebé Ah, no, eso es tierrita Pero es una tierrita bebé Y este es piedra Ay, qué cómico, por Dios Ah, es que ellos salieron de aquí Que hay una cueva Uy, te imaginas que hay un bloque de diamantes Sí, sí, no, no, no Yo tengo que entrar a la cueva Ya que estoy aquí Ay, no, 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 qué oscuridad No, si encontramos un bloque de diamantes Que así kawaii me da algo, ¿eh? Me da algo, si les hace Me desnudo Vamos a poner una mesita de crafteo aquí Ay Yo voy a hacerme una noob toda la vida, yo creo Me encanta tu mesita de crafteo, siri Voy a hacerme yo también herramienta Porque imagínate tú Claro, hazla de piedra Dame, dame una piedra Dame algo Compadre Mira, pero tú no coge nada Ya estoy cogiendo carbón Voy a hacer un pico Que es lo más importante Y yo voy a coger el hierro Karolín Haz unas antorchas Que aquí hay mucha oscuridad, por favor Estoy en eso, estoy en eso Ya tengo antorchas, ¿eh? Mira, yo cogí hierro Pues no es mala idea Porque unas herramientas de hierro Sí, por eso Nos vienen bien Mira, haz un horno, dale, corre No, ya te di la que tenía Voy a coger más piedras Yo creo que en la cueva Vamos a encontrar muchas cosas buenas Dale, que la noob hizo el horno, ven Ah, pero me hace falta carbón Para quemar el hierro Trae carbón, corre Estoy cogiendo, estoy cogiendo Porque ya el que tenía Lo hizo antorchas Estoy cogiendo más carbón Ay, qué clase de cueva, Harold Ay, qué oscuridad Madre de Dios Ok, te pongo el carbón Silasera en el horno Dale, dale Ok, quemando hierro, chicos A toda velocidad Me avisas Tengo antorchas ya Para irnos de viaje En las profundidades De esta cueva, Silasera Dale, ya cogiste El carbóncito de aquí Y ahora nos vamos Pau, qué oscuridad Por tu madre Yo te doy el antorcha Si tú quieres A la paga Ok, se me fue ¿Ya cogiste el hierro? ¿Ya? No, está quemándose ahí Y aquí encontré más hierro Dale, dale, dale Que nos vamos Oh, ya hay cuatro Me voy a hacer ya El pico de hierro Mira, te puedo dar un hierro Que me sobró Coge Dame un poquito de antorcha Dale Dale, vamos Que estoy loca por ver Los bichitos Ay, Harold Si me encuentro Un bloque de diamante Que camina Ay, se acabó la cueva aquí No te creo Silasera Qué tristeza Se acabó Vamos a buscar otra cueva Oh, Carolina Afuera ahí De noche De noche Súper de noche Mira la tierra Que camina La tierra no Esto es como Un tipo de piedra Esto es diorita Diorita creo Creo que se llama diorita Yo la confundo La andesita Y la diorita Es una de esas Entonces vamos para allá Para donde están los hongos Vamos a ir camino allá Y si encontramos otra cueva Pues exploramos A ver Tal vez si hubiéramos abierto hueco Para atrás Hubiéramos encontrado ¿No? No, no, no Mira, Silasera Esta piedra es la otra Que yo te decía Mira qué linda Qué linda Esta está lindísima Hola Me encantaría tener Un mundo así Construido por nosotros Y tener todos estos animalitos Caminando por ahí libres Cruzamos a nado Para allá Para lo de los hongos Dale O nos hacemos un bote Uh Hello Hola Queridos amiguitos Voy detrás de ti Oye Parece que está cerca Pero no está tan cerca Qué manera de nadar ¿Y qué es aquello que se ve allá? ¿Es como un reflejo en el agua o qué? Sí Hay como unas luces ahí Puede ser una cueva eso ¿Qué es eso ahí? Me llama la atención Puede ser una cueva, ¿eh? Cuando te metes bajo el agua No ves nada No, es un agua turbia Mira, una esponja de mar A ver Es como vos, esponja Haroldín, lo que hay aquí es mucho Todo eso está iluminado de abajo Mira cómo hay esponja aquí Mira Mira cómo hay esponja Ay A ver ¿Con qué la cojo, por tu madre? ¿Se puede coger con el pico la esponja? No tengo ni idea Si le sabes que es la primera vez que veo eso Espérate que me ahogo, me ahogo, me ahogo No, te digo la esponja normal La esponja de verdad Que crece debajo del agua Ah, con el pico, sí No, porque le podemos dar De comer esta esponja La esponja que tú acabas de ver No, pero esto es un coral Eso no es una esponja Haroldín, aquí abajo hay cositas de esas Que son como velitas Velas Y esos son corales Corales, ¿no? Y pepinos Ah, pepinos de mar Tú dices Mira que amanecen más bellos Mira, aquí hay calabaza ¿Habrá una calabaza de esta? Dime que sí, Minecraft Quiero ver una calabaza ¿Qué hago ahí? Sí, aquí hay calabazas Mira, estas son calabazas Pero tú crees Las calabazas que caminan Bueno, las calabazas Es un bloque también, si te sé Míralos allí, míralos allí Haroldín, mira los hongos Pero tú dices que nos vamos a encontrar Un hongo que camina Bueno, y si sí Y si sí, si te sé Bueno, vamos a ver Si encontramos un hongo que camina Ese va a ser mi favorito Lo presiento El mío favorito sería Uno de diamante No, es diamante, imagínate Hay que encontrar una cueva De diamante fuera una locura O en el nether una netherita Tú te imaginas O un bloque de lava Existirá el bloque de lava Mira, y esto Esto es un hueso Esto es un bloque de hueso A ver Este es el bloque de hueso, mamá Nera Esto es un bloque de hueso Ay, sí Qué cómico Esto es un bloque de hueso Qué lindo Me encantan los bloques de hueso Hello, bloque de hueso Y ahí hay otro Sí, aquí hay otro Pero cómo le vas a dar Bloque de hueso Es que, cómo vamos a encontrar Pero no entiendo ¿Qué les da de comer Un bloque de hueso? ¿Hueso? Me imagino que sí Haroldín, ¿y si pruebas a matarlo? ¿Qué te da? No sé Lo mato Lo mato, eh Vamos a probar, hijo Está huyendo, pobrecito Mira No, te da polvo de hueso ¿Qué? ¿Y si le damos polvo de hueso? ¿A qué? Que está allí Entonces lo que hay es que darle Polvo de hueso a ellos Mira, sí Polvo de hueso Lo que hay que darle Ahora, si encontráramos otro No lo podemos reproducir Ahí viene que ese pelo Atrás de mí Quiere más Está súper bonito ese bloque Qué precioso Ustedes pueden dejar dicho En los comentarios Cuál es tu bloque favorito En Minecraft Un bloque de carbón Mira Mira, mira, mira Qué cómico Oye, si él está por aquí Quiere decir que por aquí Sé que hay una cueva Quiere decir Que un bloque de diamante Así mismo sí existe ¿Entienden? Sí, por eso Vamos a entrar a la cueva Haroldín Un hongo No, 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 no Ya Este sí es mi favorito Qué cosa más linda Olvídate que este sí es mi favorito En absoluto Ay, Haroldín Vamos a darle de comer hongo Ay, si encontráramos otro hongo Para reproducirlo No, yo tengo que reproducir Este bloque de hongo Es que parece una fresa Ay, qué bello Voy a darle de comer Y encontré una cueva Sí, o sea No te lo puedo creer Sí, aquí Bueno, pues dale ¿Dónde está Ese bloquecito de hongo? Ya me ve como su papá Mira, mira lo que te traje Comidita Qué lindo está ¿Y aquello qué es? Este es el otro hongo Mija, hermano Ay, sí Estos dos no se reproducen, ¿no? Ay, tú te imaginas A ver, dale de comer Pero no tengo más hongo Tengo que coger ¿Cogiste uno solo? Sí Mira, pero ahí está el otro Del marroncito, mira Honguitos No se vayan, honguitos ¿Dónde están? Qué clase de cueva, Harold Por tu madre Sí, yo espero que esa esté grande Ceresar, tiene una entrada Ay, se metieron para allá abajo A la cueva ¿Será que a este le puedo dar De este tipo? No, este no quiere de este Venga acá El rojo es este, ¿verdad? ¿O este es otro? Ese es el rojo, Ceresar Lo que te da Ah, entró agua para acá ¿Qué embarque? No, lo hago así No, 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 no Honguitos, vámonos Puede cerrar, puede cerrar Aquí sí hay una cueva, mamá Aquí sí hay una cueva, ¿eh? ¿Sí? Ah, no No lo puedo creer No, no, vaya Tenemos una mala suerte con las cuevas Venga acá, Honguitos Te voy a dar de comer Honguitos Mira ¿Y de verdad dónde tú estás? Mira lo que encontré Encontré unas ruinas ahí Mira, eso es tremenda cueva aquí debajo No, aquí sí es tremenda cueva, Ceresar Ya, aquí sí No, aquí sí ¿Harold, y qué es aquello allá? Unas ruinas ahí, no sé ¡Harold! No me lo vas a creer Me parece que estás viendo un bloque ¿Cómo se llama esa? Marmar Sí, un bloque de marmar ¿Pero tú crees que camina? No, eso no Ah, tú te imaginas Yo pensé que... No, ese sí fuera muy lindo, ¿eh? Dios mío Pero puede ser que exista, ¿eh? Aquí debe haber un tesoro Mira, mira, aquí hay un cofre, Ceresar Aquí mira, debajo del agua Un mapa, Harold Un mapa de tesoro Un mapa de tesoro Mira, yo voy a agarrar el carbón ¿Quieres coger tú el mapa de tesoro? Buscamos el tesoro Bueno, ¿te imaginas que en el tesoro Encontremos otros bloques que caminan? Está aquí mismo el tesoro, ¿eh? ¿Y esto qué cosa es? Esto azulito, qué lindo Ay, Harold, qué linda está esta piedra No sé si es una piedra Ah, esos son los bloques de... ¡Qué belleza! No me acuerdo cómo se llama ahora A ver, ¿dónde está el tesoro? Dale El tesoro está en esta isla aquí Lo que nos hace falta es hacerme una pala para buscarlo Oye, estoy loca por meterme en una cueva Mira, dice que está en esta playa Dice que está aquí, Ceresar Hay que cavar aquí Déjame hacerme una pala rápidamente Me la voy a hacer de hierro ¿Tú quieres una pala? Sí Coge, coge Yo me la tendría que hacer de piedra Mira, te la tiré ahí de hierro ¿A ver? Pues hay que cavar por aquí Por aquí tiene que estar el tesoro Míralo aquí ¡Guau, qué rápido! Caíste ahí No hay nada ¿Cómo que ni nada? No, yo te digo a ti que tenemos una suerte ¡Qué robo! ¿Qué es eso? No, vamos para la cueva Pírate a la cama Bueno, dale Vamos a buscar la cueva Que hasta que no veamos un bloque de diamante caminante Yo de aquí no me voy Dale Aquí sí hay cueva, Ceresar Aquí sí hay cueva, ¿eh? Este bloque de carbón está precioso Mira, aquí hay dos de piedra No, aquí sí Vamos a encontrar una piedra Ay, Harolín Vamos ya a aprovechar y reproducirlo A ver cómo se reproduce Espérate, espérate Coge piedra Y tácata Ven Dale ¡Mira! Nació un bebé Míralo al lado Mira, mira No lo veo ¡Míralo aquí! ¡Qué lindo! Oye, no te vayas a apoyar por la oscuridad solo No te vayas a apoyar solo por la oscuridad A ver, le pongo luz Le pongo luz Bueno, dale Vamos a seguir a ver si encontramos el diamante Que ya me embullé Hay que bajar Hay que bajar, Ceresar A lavar, a lavar, a lavar A lavar o agua ¡Pumbata! Oye, esta cueva está inmensa Oh, una mancha Aquí No, lo puedo creer Mira ¡Mira un bloque de TNT! ¡Ah! ¿Qué es eso? Un bloque de TNT que camina Ay, no, no Esto está demasiado cómico ¡Lava, Harol! Ahí abajo deben haber bloques de lava No te imaginas Oye, me voy a tirar Espérate que no me quiero quemar No me... ¡Ay! Y aquí abajo lo que... ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Cuidado, cuidado! ¡No! ¡No! ¡La corriente! ¡La corriente me arrastra para allá! ¡Ay, Harol! No, no En cualquier momento Encontrame un bloque de diamante caminante Para que tú lo sepas No, sería demasiado épico la verdad Yo voy a ir haciendo aquí un caminito Mira, el bloque de Reston Debe ser bonito también verlo caminar También Pero el de diamante sería épiquísimo Venga acá Pero los diamantes ahora crecen ¿En qué de esos? ¿En qué capas? Es como... Mientras más profundo Más posibilidad de encontrar Pero a partir de la once ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Ven! 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 ¡No! ¡Lo puedo creer! ¡Se quemó Harolín! ¡No! ¡No quiero vivir sin Harol! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!